Acomodan a la número 1. Arrancan las competidoras. La partida es bastante pareja en la segunda de la tarde. Salta rápidamente Jupiter S a tomar la primera colocación. Ataca por fuera la Ligua No Spinson y la desplaza ahora y se va a la punta. En el tercero se viene acomodando la Ligua Seating and Thinking. En el cuarto por dentro Sissi Dubertender. Mientras que la número 4 Sugar Seeker está en la última colocación. Dominando No Spinson presiona por segunda línea Jupiter S. Está allí bastante cerca también a número 5 Sissi Dubertender. Y continúa Sugar Seeker la número 4 en la última colocación. 22-2 el parcial para los primeros 400 metros. No Spinson está en la punta. Presiona Jupiter S por la parte interna. En el tercero intenta movilizarse Sissi Dubertender junto a Sissi Dubertender. En el quinto se viene quedando la Ligua Sugar Seeker cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel. Domina No Spinson la prueba. Presiona por la parte interna Jupiter S y atropella ahora la número 4. Sugar Seeker por la parte central de la cancha. Se defiende en la punta. La Ligua No Spinson. Sugar Seeker por la parte externa. Corre mucho. Sugar Seeker contra el 7 que se defiende. Inmenso el 4. La pasó de viaje. Ganó Sugar Seeker. Segundo No Spinson. Tercero para Jupiter S. Cuarto para la Ligua Seating and Thinking. ¡Gracias! Sip!